Es el diputado del PRD, Julio César Godoy Toscano, quien con todo y el fuero la tiene complicada. La PGR envió un nuevo expediente a la comisión instructora para quitarle los derechos del legislador y ponerlo tras las rejas, pero... Porque voy a mostrar mi inocencia, soy una persona de bien. Es que yo no fui, si yo soy buena persona. El grave problema es que este jueves se dieron a conocer unas grabaciones telefónicas, donde la PGR confirmó que el diputado Godoy Toscano habló conservando Gómez Martínez, alias La Tuta. Compa, primeramente le deseo que llame, buenos días, buenos días, con el apoyo que usted va a ganar, ok. Pero en el PRI más que preocuparse por las alianzas, le andan buscando la cuadratura al círculo, rumbo a la elección de su nuevo presidente. Mientras que en el PRD la lucha de tribus está que arde. En el Estado de México los PRDistas aprobaron aliarse al PAN. La política de alianzas va aprobada. No lo puedo creer, esto es inaudito. Y Andrés Manuel López Obrador, molesto, afirmó que de seguir así las cosas, pedirá licencia como militante del partido del Sol Azteca. ¿Por qué? Porque considero que es una traición. A los principios del PRD. Y ustedes son unos cobardes, chuecos, traidores. Por lo lamento mucho, en efecto, no se le tomó en cuenta a López Obrador. Que se vaya la llegada, órale. Y el líder del PRD le hizo un llamado a superar el 2006. Y que necesitamos actuar conforme la realidad que hoy vivimos y no clavarnos en el pasado. Ni a ti ni a mí nos conviene que se ventile nuestro pasado. Pero López Obrador insistió. Yo no padezco de amnesia. No, tampoco hay cosas que no se olvidan. Yo no dejo de recordar, porque además fue hace apenas cuatro años. Y además yo tengo una memoria de elefante. Y solo que uno no tuviese memoria o no tuviese dignidad, estaría pensando en una alianza con el PAN. Ahora voy a tener que tomar pastillas para la memoria. ¿Se le olvidan cosas? Sí, así. Y el que no tiene memoria es el dipo-hooligan del PRI, Cristian Vargas. Otra vez volvió a ser de las suyas. Comparecía la secretaria de Desarrollo Económico del DF cuando el PRIista trató de meter al pleno de la asamblea a unos manifestantes. Y lo peor es que el dipo-hooligan, en la entrega de un reconocimiento al escritor José Emilio Pacheco, dijo que se quitaba el sombrero por su obra crónica de una muerte anunciada, la cual, para información del diputado, fue escrita por Gabriel García Márquez. ¡Qué burro eres! ¡Qué burro eres! Y le siguió los pasos la presidenta de la Comisión de Cultura de la Asamblea, Edith Ruiz del PRD, quien leyó en tribuna el currículum del maestro José Emilio Pacheco, y le adjudicó una obra del norteamericano Tennessee Williams. Y el que anda muy ciscado es el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera. El clima ya le dio tregua a su estado, pero... Es el meteorológico, adelante, cada vez que me llama me da temor. ¡Bú! ¡Yaca, yaca! ¡No finjan! ¡Sintieron medio! ¡Ja, ja, ja, ja! Y entonces explicó... Estaremos pendientes, esa es la mala que se forma ya la tormenta tropical y huracán Paula, y la buena es que de aquí voy a ir a Catemaco y ahí voy a concertar para que ya no nos caiga. Y efectivamente el huracán Paula se desvió de las costas mexicanas, pero aún así a quien le llovió fue al cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez. El jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, dejó a un lado la mesura para invitarlo así a un centro cultural que inauguró este jueves. Hasta el cardenal... ...cavernal... ...puede venir aquí si quiere, a ver si se cultiva. No le hagas caso, caído, uj, amnésico, es un loco cavernario. Y allá en Jalisco dice el que le dicen el cavernal, y eso se lo ha ganado a pulso porque eso reconoce la antigüedad o lo primitivo del pensamiento que le informa. Pero voy a misa, chusa, ahí nos vemos. Y quienes dicen no a la guerra son los seleccionados nacionales. Después de un desdibujado partido entre Venezuela y un raquítico empate y luego de expulsar de las filas a Néstor de la Torre, dijeron... Antes que nada, quiero ofrecer el nombre de mis compañeros y obviamente mío, una disculpa a la afición por todo lo que ocurrió durante estas semanas. Yo quiero pedir una disculpa en nombre de mi compañero. Es más, quiero pedir una disculpa en nombre de todos los mesteros del mundo. Lo cierto es que es el presidente de México, Felipe Calderón, quien les da una lección. Inauguró una cancha de fútbol rápido en Ciudad Juárez y dejó viendo visiones al alcalde, Héctor Murguía. Bueno, sigamos practicando los tiros libres. ¡Bien! ¡Bravo, bravo, Cristina! Estuviste exceso, maravilloso, fantástico. En pocas palabras te viste como argentino, ¿viste? Las mangas del chaleco y hay que tener mucho cuidado de cómo se presenta uno en público, ya que lo pueden confundir. El presidente de México habló con su homólogo de Chile, Sebastián Piñera, para felicitarlo por el exitoso rescate de los 33 mineros y así le respondieron al mandatario mexicano, Felipe Calderón. Nunca perdimos la fe, y la fe mueve montañas. Así que, Rafael, muchas gracias y un abrazo a todos los mexicanos que son un pueblo admirable. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. Gracias, Santos. Santos Brice. Y gracias a todos los que voluntarios, pero sobre todo los que involuntariamente hacen posibles estas mangas, sino ustedes seríamos...